El sentido que tiene para la universidad es muy importante y lo es importante para todo el sistema universitario, ya que el ambiente universitario y los objetivos del conjunto de las universidades, además de lo que es la enseñanza, pasan por algo superior a la enseñanza que es la formación de ciudadanos democráticos, algo que tenemos reflejado en nuestro estatuto, por actividades que implican la extensión, esa interacción con el medio, por actividades de investigación e innovación. Todo ese mundo universitario debe interactuar con el medio a través de lo que es la función de extensión y la de transferencia de conocimientos, son dos aspectos muy importantes de la actividad académico-científico del sistema universitario y todo lo que es la introducción de las nuevas tecnologías lleva a que una de las aristas que no pueden dejar de tener una universidad es la comunicación como esta que estamos generando, que permite acceder al mundo académico, a la comunidad en general, a esa comunidad que mantiene al sistema universitario. Estamos presentando una plataforma de contenidos audiovisuales que tienen la particularidad que es abierta a toda la comunidad, que tiene acceso gratuito, que tiene contenidos audiovisuales destinados y producidos por la comunidad universitaria, pero también para otros sectores de la sociedad, fundamentalmente estamos pensando para la comunidad educativa en general, pero también para todos aquellos que les interesen cuestiones que la universidad produce. Este es el primer paso que estamos dando en el compromiso que tiene la universidad de tener un canal abierto, pero mientras estamos generando producciones audiovisuales, la idea es ya socializarlas, ya democratizarlas, ponerlas al servicio de la comunidad. Como decía, es un primer paso. En breve, el gran desafío, son dobles los desafíos en realidad. Uno es que este sitio, este sitio web, sea visto por la sociedad, por la comunidad, y el otro gran desafío es poder avanzar en producción de contenidos y llegar a un canal abierto.